Tenemos que estar juntando agua en balde, en botella de gaseosa, poner agua y después de que no hay agua en San Juan es todo mentira, porque tenemos cuatro diques, uno arriba del otro, está el de Uyun, el de agua negra y más arriba están haciendo dos diques más, o sea para la minería hay agua, pero para la ciudad y los alrededores no tenemos agua. Y después la gente que tiene poder no deja que en San Juan llueva, o sea el que tiene un poquito de más decide si va a llover o no en San Juan con los cohetes, para que no llueva. Bueno justamente este problema digamos, la unión vecinal de Chimbas Norte, la única respuesta es que hay derroche digamos. Dice que hay derroche de agua y que hay muchas piletas en la zona, y antes ni en los canales hay agua, la gente que tiene finca no tiene pileta, y ahí necesita el agua para los riesgos de sus fincas, de sus productos que venden, tampoco hay agua. Bueno, bueno justamente creen que hay falta de inversión, digamos si hay agua y no llega a las viviendas, por ahí los pozos están dejando que se sequen, ¿qué es lo que entienden ustedes justamente desde la unión vecinal que debería ser sequen? No quieren invertir, es así de sencillo, nadie invierte nada, y cada vez se va haciendo más grande San Juan, cada vez avanzando más la población y menos agua y nadie quiere invertir. ¡Gracias!